Bueno, queridos amigos, y otro tema fundamental para el país en este momento es el tema de la frontera, porque es una frontera que se está calentando y ya tenemos combates en Venezuela, entre la Guardia del Cartel de los Soles, por supuesto, y un sector de las FARC que está enfrentado a otro sector de las FARC. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La presencia de las FARC en Venezuela. Señor Iván Simonovic, Comisionado Especial de Seguridad e Inteligencia del Gobierno Interino de Venezuela y Expreso Político del Régimen. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Londoño, para usted y para toda su audiencia. Bueno, ¿qué sabemos de esta presencia de las FARC ahora en la frontera? ¿Pero enfrentado a un sector de las FARC con la Guardia Bolivariana y con disparos y con desplazamientos? ¿Se está calentando la frontera, Colombo-Venezolana? ¿Don Iván? Sí. Bueno, yo diría que esto es un... Caliente está hace rato, ¿no? Lo que pasa es que hay unos calentamientos que son pasivos y otros activos. Esto es un calentamiento activo. El pasivo es el que existe desde hace ya algún tiempo, con tráfico de drogas, con tráfico de diamantes, con tráfico de minería. Ese es el que existe. Y ese es el que ha llevado en este momento a esta actividad nueva de los enfrentamientos que se están dando. Que yo no siquiera los llamo FARC, porque esto... O sea, la FARC, como tal, se acogió a un proceso de pacificación mal hecho, pero un proceso de pacificación. Y a la final estos terminaron obteniendo lo que nunca obtuvieron por la vía de la fuerza, hasta sus escaños en el Congreso, etcétera, etcétera. Y entonces estos señores que hacen vida con el régimen de Nicolás Maduro, empezando por Iván Márquez, Jesús Santrich, etcétera, todos ampliamente conocidos, utilizan una fachada de hacerse llamar FARC, pero no son más que un grupo criminal. O sea, son una organización criminal que está dedicada a todas las actividades posibles que se puedan desarrollar y permitidas por el régimen de Nicolás Maduro en todo lo que es el tema del narcotráfico, la minería, el secuestro, el control de, inclusive, las entregas de las comidas en Venezuela. Es así como FARC y ahora la ex FARC y ahora el ELN hacen vida en toda la porosa frontera venezolana. Recientemente lo que se está pasando ahí es un enfrentamiento de carteles contra carteles. Algo que era muy posible que sucediera, porque como en cualquier lugar donde existen ese tipo de actividades, pues la ley la impone el que sea más fuerte. En su momento recuerdo mi historia cuando Pablo Escobar tuvo enfrentamiento con otros carteles y neutralizó inclusive carteles mexicanos por tener el control de la distribución de la droga, ¿no? Bueno, eso es más o menos lo que está pasando ahí. El señor Jelquil Duarte se le reveló a la cúpula de la disidencia FARC y entonces ahora el régimen que apoya total y absolutamente a Santrich y a Marquez y que los tiene protegidos y que tienen posiciones casi ministeriales dentro de Venezuela, bueno, están utilizando la Fuerza Armada venezolana para neutralizar a esta disidencia de la disidencia y la consecuencia ha sido nefasta porque además de personas fallecidas, oficiales militares fallecidos, hay una movilización, un desplazamiento de por lo menos más de 3.000 personas en toda la frontera que terminarán, cuando termina todo lo desplazado, pues otra vez en Colombia o en Ecuador o en gran parte de Latinoamérica. Pero el panorama de lo que se vislumbra no es nada fácil porque a mi manera de ver esto evidencia que estos grupos criminales, cómo se mueven y que esto va a tener un alto impacto nuevamente en Latinoamérica. Mientras no se resuelva el problema de Venezuela, por lo menos el 50% de los problemas que existen en Latinoamérica existirán, seguirán exactamente como están ahora. Ahí, un poco antes de entrar yo, o escuché un poco al profesor que lo acompañaba en una intervención sobre el tema presupuestario, el tema de las imposiciones de impuestos y todo lo demás. Y bueno, nuestros países definitivamente, y perdonen que haga esta acuación, si algo tienen, bueno, deficiencias presupuestarias. Si esas deficiencias presupuestarias, tú le metes o incorporas todo ese gran número de actividades criminales y los desplazamientos, pues quiebras totalmente los presupuestos de las naciones. Bueno, le debo decir con toda franqueza que le tengo terror a las palabras porque por ahí se empieza siempre a perder una guerra, a irle concediendo a través de las palabras cierta forma de beligerancia al enemigo. Usted habla repetidamente de las disidencias de las FARC y eso es pura ortodoxia porque así las llaman, disidencia de las FARC. ¿Dónde está entonces el núcleo central de las FARC? La parte militar de las FARC no son las de Santrich, Iván Márquez, el Paisa, es decir, los que están en Venezuela. Dicen que combatiendo, nosotros decimos que robando y narcotraficando, porque son unos bandidos, pero unos bandidos que representan lo que han sido las FARC y siguen siendo las FARC. ¿Cuál disidencia? ¿Quién es entonces el central de las FARC en este momento? Desde el punto de vista, llámenlo militar, armado de bandidos, son ellos, son ellos y las FARC se han mantenido siempre en lo que son, un grupo narcotraficante que se ha tomado a Colombia y que se quiere tomar a Venezuela o se la tomó ya también hace rato, haciéndole un daño tremendo a la paz del continente entero. Entonces, permítame pues que manifieste mi inconformidad con aquello de que son las disidencias de las FARC. No son las disidencias, son las FARC. ¿No cree usted? Bueno, señor Londoño, lo que pasa es que cuando se habla de FARC, se habla de un grupo de izquierda, un grupo con ideales sociales, no sé cuánto, pero esto no son nada de eso. Esto es lo que son, son unos delincuentes. Quizás usted tiene toda la razón en lo que está diciendo, que no es que ahora es así, sino siempre ha sido así. Pero bueno, antes yo diría que ellos utilizaban esa fachada de socialismo y de igualdad y de todas esas fantasías que venden y con las que engañan a muchas personas para poder crear esa dimensión. Pero es que ahora sí es verdad que no tienen nada de eso, ¿no? Nada de eso. Por eso lo hicieron en Colombia, por ejemplo en Venezuela. No tienen absolutamente nada de eso. Eso es como lo que pasó con la BACRIM, ¿no? Hay grupos, personas que no saben hacer otra cosa sino que delinquir. Y como no saben hacer otra cosa que delinquir, siempre van a estar delinquiendo. Entonces el caso de Marquez, el caso de Santrich, o sea, ellos ni siquiera tienen las capacidades, no la tiene ninguno. Porque los que quedaron, los que les dieron esos puestos en el Congreso ni siquiera fue porque se los ganaron. Porque se los ganaron con voto, porque hubiesen, no, no, porque los pelearon o porque sencillamente hubiesen hecho algo para obtener ese rescaño dentro del Congreso. Se los dieron como parte de esa chucuta negociación, esa pésima negociación que se hizo en Cuba. Y aún así, ni siquiera así, son capaces de poder defender sus ideales como lo deben defender cualquier persona que tenga una línea de pensamiento que es en la discusión, sino con las armas. Y a la final no se trata de defender ningún idealismo, sino se trata de autofinanciarse y de, bueno, tener unas posiciones privilegiadas dentro de las estructuras militares que les permiten tener el mando y el control del narcotráfico y de cualquier otra gran cantidad de actividad criminal. Pero sí, visto desde su punto de vista, pues no es más que eso, ¿no? No es más que eso. Y el narcotráfico es el nombre del juego. Don Iván Simonovis. Esto es cocaína. Esto se llama cocaína. Lo demás es imaginación, que es que son partidarios de Carlos Marx. No han abierto una página del Capital. No saben eso cómo es ni les interesa. Es un negocio y el negocio es el narcotráfico. Y ese narcotráfico se origina en Colombia y se está tomando o acabándose de tomar a Venezuela. Entendamos, esto es el negocio de la cocaína. El nombre del juego es cocaína. ¿Cuál movimiento revolucionario, ni cuáles ideales, ni cuál defensa de los principios tutelares del capital? Hágame usted el favor. Hágame usted el favor. Cocaína. Cocaína es el nombre del juego. ¿En Venezuela se entiende así? ¿O solamente lo estamos entendiendo un grupo de colombianos como un negocio de cocaína que tiene destrozado este país moralmente, económicamente, en todos los sentidos? Bueno, eso está perfectamente claro. Usted lo dijo al principio. Es el cartel de los soles. Ahí está involucrado el alto mando militar venezolano. Es el que se ha prestado, es el que ha favorecido, es el que ha patrocinado y es el que mantiene la alianza con estos grupos guerrilleros. Y que yo aprovecho para decir, o sea, el régimen me está tratando de ver que ellos están luchando contra la guerrilla. Y por eso es que yo creo que Maduro salió con Vladimir Padrino a desenfrenadamente a enviar ese gran número de efectivos militares que además es una Fuerza Armada que está absolutamente diezmada. No, 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 no la podemos comparar de ninguna forma con una Fuerza Armada militar colombiana que, bueno, con con todos los problemas que pudiera tener una Fuerza Armada que está entrenada, que está preparada, que sus oficiales pues tienen y su y su personal subalterno tienen años combatiendo a esta gente y que conocen este problema de larga data. Van a saltar, enviaron este poco de gente y ellos pretenden el régimen de Maduro lavarse la cara diciendo que ellos no tienen conexión con el, con con la, con la Fargo, con la guerrilla y haciendo ver que hay un enfrentamiento entre el, 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 la Fuerza Armada y la guerrilla. Cuando todos sabemos que eso es absolutamente cierto y que aquí no es más pues que un problema de, de territorio, de una insubordinación criminal que, 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 que está siendo manipulada y que definitivamente pues, este, tiene una, el, 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 donde concluye todo esto, el, 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 donde pivotea todo esto es lo que usted acaba de decir, el negocio y el control del narcotráfico. Fíjese que nosotros sabemos de casos de funcionarios militares, ¿no? Soldados, obviamente, de los que, el del último de la, de la cola, que, 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 que él tiene un sueldo tan paupérrimo, un sueldo de dos o tres dólares al mes, que cuando ellos terminan de cumplir sus turnos de guardia de 15, 20 días en el cuartel, bueno, ellos se van a donde están los grupos guerrilleros, porque los grupos guerrilleros les pagan a ellos, o sea, los contratan para que los ayuden con los procesos que tienen allí, y como usted acaba de señalar, ahí no se trata, ahí no se habla ni de Maxi, ni se habla de, 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 de la, de política, no, se habla es de narcotráfico, se habla es de, de la minería, o sea, de eso es que se trata, así que por ningún lado, pues, de ninguna forma, o de ningún concepto, ninguna de estas personas tiene ninguna vinculación con, 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 o intenciones, este, de, de, de cambiar un esquema económico o político para mejorar al pueblo, ni mucho menos, sino para mejorarse ellos en su, en su finanza y a su familia, me imagino yo. Y es que recordemos lo que el narcotráfico significa económicamente, mil o mil doscientas toneladas de cocaína, convertidas a kilos, convertidas a gramos, y cada gramo convertido a cien dólares que vale en las calles de los Estados Unidos, ahí tiene usted el negocio más importante de América después del petróleo o comparado con el petróleo, es de ese tamaño, eso es una cosa gigantesca, gigantesca, esto no son los residuos, son los tipitos ahí que tienen un negocio que se llama cocaína, no, estamos hablando del negocio más grande de América Latina, el negocio de la cocaína, la gente como que pierde la noción de lo que eso significa y porque eso mueve ejércitos y mueve gobiernos y, y los ha movido y esa es nuestra tragedia, la tragedia de América, de la parte norte de Suramérica, de Colombia y ahora de Venezuela, se llama cocaína, ese es el nombre del juego y eso es lo que está pasando en la frontera, grupos cocaleros que están enfrentados por parte del negocio y están enfrentados con la guardia bolivariana que es la parte del negocio en Venezuela, doloroso decirlo, tristísimo decirlo, el ejército que se llama bolivariano, hágame el favor, el ejército de Bolívar convertido en un cartel del narcotráfico. Bueno, profesor Iván Simonovic, muchas gracias por estar con nosotros y sigamos pendientes de la evolución de este tema donde está comprometida, usted lo dijo bien, la paz de Venezuela por donde empieza la paz en toda América del Sur y especialmente en Colombia, que es actor en el proceso, pero también víctima del proceso. Los centenares de miles de venezolanos que están en Colombia huyendo de ese régimen atroz, en últimas, son también víctimas de la cocaína. Bueno, profesor Iván Simonovic no sabe cuánto agradecemos su presencia en la hora de la verdad. Muchísimas gracias a usted por la invitación, tenga un buen día y recemos para que las cosas cambien para los pueblos de Latinoamérica. Pero no se le olvide que a Dios rogando y con el mazo dando, si nos limitamos a rezar, creo que la cosa no nos va a funcionar. Hay que rezar y actuar, y actuar en contra del más temible de los carteles que hay en América, el cartel del narcotráfico. Muchísimas gracias. Iván Simonovic, lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana. Más desplazamientos, más miseria, más terror, más gente que viene fugitiva de Venezuela a refugiarse en Colombia. Obra del narcotráfico. Obra del narcotráfico. Narcotráfico que tomó carta de ciudadanía en Colombia cuando con la plata del narcotráfico se eligió a un presidente de la República, el señor Ernesto Samper Pisano. Ahí bien, ahí empezó la gran tragedia nacional. Iván Simonovic estaba con nosotros en la hora de la verdad.